Pablo, Erika, les dejé, seo lo mejor del mundo, aquí estoy otra vez en una novela de ustedes encantada de la vida, vengan a vernos, les mando un beso. Hola Pablo, no, hola Pablo y Erika, les mando un beso, la novela está buenaza, buenaza, les mando un beso y coman ese cevichazo a mi salud, por favor, nos vemos pronto aquí en México. Hola Pablo, hola Erika, estamos aquí en educación, en la tercera semana del Navajo, nos estamos divertidos, arrancando, les mando un beso, un abrazo y espero que lo que estamos haciendo. Sí, aunque estés malo creando. Hola Pablo, hola Erika, soy Carmen de Sierra, les mando muchos besos y muchos saludos y les estoy muy agradecida porque mi personaje está precioso, muchísimas gracias a ustedes, y pues estamos en contacto y espero conocerlos en persona. Bye. Hola, soy Maruja, gracias por ser un personaje tan padre, me estoy pegando una divertida, maravillosa saludos y besos, y gracias por ser un personaje tan rico. Hola Pablo y Erika, les mando un beso, muy contenta, yo soy Pablo en la novela, escríbanme mucho. Estamos muy contentos, besos, vengan, vengan a conocerlos, adiós. Bueno, desde la ocasión aquí en la Ciudad de México para Lima, Perú, Pablo y Erika, un besote, los queremos mucho, y ya estamos haciendo realidad esta magnífica historia. Gracias. Hola, Pablo y Erika, soy Dana, los mando muchos besos y muchos saludos, y gracias por hacer la nueva novela. Hola Pablo y Erika, ¿cómo están? Nos vivimos en Miami, espero que nos suelden. ¿Cómo están? Felicidades. Hola Pablo, hola Erika, estamos aquí en una super locación que es La Cocina, muchas gracias por escribirnos tan bonito, y esperemos que sea todo un éxito. Muchas gracias a ustedes y a los vamos a hablar. Hola chicos, muchísimas gracias por otra maravillosa novela. Ojalá les guste lo que estamos haciendo y ojalá hayan disfrutado de este video, hecho muchísimo cariño para ustedes de parte de Belén con amistades pegajosas. Los quiero mucho. ¡Chao!